¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a Medio Pasaje, un programa muy divertido y lleno de información diferente. Te contamos que si estás próximo a casarte, te traemos una nota muy especial de una feria de novias solo para ti. Además, un recuento con los juegos familiares más divertidos, incluyendo el ya viral pastelazo. Todo esto y más aquí en... ¡Medio Pasaje! Para las chicas que nos ven y están próximas a casarse, pero aún no han decidido dónde comprar su vestido, la limusina o el maquillaje, les presentamos una feria de novios. ¿Es verdad, Nata, que te has estado ahí? Sí, Rosario, estuve en las previas de la feria con algunos expositores que me contaron un poquito sobre qué habrá ese día. Así que si te quieres informar un poco más, vamos a ver la siguiente nota. ¿Estás próxima a casarte y estás desesperada, pues no sabes qué hacer? Ya, tranquila. Medio Pasaje te trae una gran novedad que hará que ese día tan especial quede en tu mente para siempre. Como todos los años, este 24 de abril se realizará la Feria de Novios en el Círculo Militar de Jesús María. Tendrás la oportunidad de ver a 100 expositores con grandes novedades para tu boda. Desde los accesorios, decoraciones, degustaciones, desfiles, vestidos, viajes, sorteos, hasta un parqueo de autos nupciales de acuerdo a tu gusto y el de tu pareja. Aquí los expositores les van a ofrecer diversidad de modelos, diversas tendencias, bodas temáticas, porque las hay bodas en el campo, bodas en la playa, un salón, que va desde la decoración hasta los regalitos, o sea, son una serie de detalles que ellos buscan. Y si no sabes cómo organizar este día tan soñado, no te vuelvas loca. Aquí también tendrás la facilidad de encontrar una Wedding Planner que te ayudará a escoger todo lo que se requiera para esta celebración dependiendo tus gustos, tiempo y hasta el presupuesto que tengas. Esta vez estuvimos con algunos de los expositores que nos mostraron un poco de lo que habrá el día de la Feria. Si estás interesada en accesorios, DiClaudio Accesorios es una de las opciones. Aparte del vestido que es elemental, de ahí viene lo que es la combinación que son para lucir su peinado, para realizar su peinado. Para eso se utilizan las tiaras, los tocados, que son fundamental. Siempre está el toque de perla en cada accesorio, ya sea zapato, ya sea tiara, ya sea tocado. Si tal vez lo que buscas es la torta perfecta que vaya contigo, Tortas Mayra es una alternativa. Con pasteles para todo tipo de eventos, como boda civil, religiosa, sencillas y hasta con el decorado que más prefieras. Adecuamos el modelo al gusto del cliente. Sabemos cuáles son las cosas y qué es lo que quieres. Si te gustan mucho las rosas naturales, las hacemos a rosas naturales. Y dicen, no, quiero en azúcar. Trabajamos en azúcar, en rosas en cerámica. Nos adecuamos al deseo del cliente. O si lo que buscas son las decoraciones para tu temática perfecta, puedes acudir a Nike Illusion. Ellos están especializados en todos los rubros que envuelve la organización de una boda. Así que encontrarás recuerdos, platos y copas para los novios, canastas para los pétalos, para los anillos, servicio de fotografía en alta definición, hasta los novios para tu torta. Todo depende de tu personalidad y la de tu pareja. Tenemos los novios personalizados, en lo que refiere a profesión. Por ejemplo, acá tenemos para dentistas, tenemos estos dientes, estas molditas. También tenemos para los que les gustan las caricaturas, tenemos a Hello Kitty, tenemos a Mickey y Minnie Mouse. Y ese día vamos a presentar muchas más novedades. Vamos a traer cosas definitivamente innovadoras para tu matrimonio, para que, como te repito, para que el matrimonio sea inolvidable. A mí me hicieron una demostración de lo que ustedes podrán disfrutar en la Feria de Novios y la verdad es que quedé fascinada. Una transformación total y ya estaba como para irme directito a la iglesia. Así que ya sabes pasajero, estos y muchos más expositores podrás encontrar en la Feria de Novios. Los esperamos este domingo 24 de abril, pues a todas las novias y novios que quieren esa boda soñada. Estamos aquí para asesorarlos. El ingreso es totalmente libre. A partir de las 2 de la tarde van a haber desfiles, degustaciones, sorteos. Y bueno, los invito a registrarte en www.feriadenovios.com.pe Y no te preocupes si esta vez no tienes el presupuesto necesario para la organización o simplemente no piensas casarte en estas fechas. Pues esta feria se repite dos veces al año para no dejar a nadie con las ganas de tener su boda perfecta. Así que ya saben novios, este 24 de abril en el Circuito Militar pueden venir a la Feria de Novios donde podrán encontrar todo para que su vida sea el mejor. La experiencia ya la viví yo, solo faltas tú. Llegó la parte curiosa con todos esos videos que revolucionan en el Internet. Arreírnos un rato. Buena gente, todos hemos querido gastarle alguna vez una broma a algún amigo. Pero a veces no se nos ocurra absolutamente nada. Así que en este video les mostraré algunas bromas geniales que podéis hacer. ¡Dentro video! ¡Dentro video! ¡Aquí ni se te ocurra hacerle una broma es un tigre! Y estas bromas, sí, son divertivísimas. Pero a veces hay personas a las que no hace falta hacerle bromas. Simplemente tienen mala suerte. Y cuando digo mala suerte, es mala suerte. ¡Dentro video! ¡Dentro video! Y ahora que hemos visto la mala suerte que tienen algunos, toca ver más golpes y tortazos. Pero esta vez de parte de nuestros amigos los animales. Serás un gato, un perro o una persona. Pero si nada te sale bien, no hay cosa que lo cambies. ¡Dentro video! Y ahora dime, ¿qué sentirías si algún compañero de tu trabajo te superara en lo que hace? Es normal, supongo que se lo merece. Pero si ese compañero tiene otro trabajo que no es el tuyo... Con esa cara se quedó la mascota de este equipo. ¡Dentro video! ¡Dentro video! ¡Dentro video! Y acabamos con esas mujeres que hacen de todo para conseguir el ramo de cosas que lanza la novia después del matrimonio. Pobres novios. Solo esperemos que estén jugando. ¡Dentro video! Y hasta aquí mis curiosidades. Nos vemos la próxima semana y no olviden portarse mal y ser feliz. ¡Chao! Llegó el momento de ver cuáles son las puestas en escena de este fin de semana para que puedas pasar un buen momento con tu familia y tus amigos en Boletavit. Como todas las semanas, medio pasaje te trae las últimas novedades del mundo teatral. Así que empezamos con la obra que se está presentando en el Teatro Larco, denominada Bania y Sonia y Masha y Spike. Una puesta en escena en la que serás testigo del hervidero de emociones de una familia que pasa un fin de semana delirante en el que hay espacio hasta para la hechicería. Bania y Sonia son dos hermanas que han vivido toda su adultez cuidando a sus enfermos padres. Esta situación las ha llevado a sentirse atrapadas y sofocadas, observando a la distancia el éxito de su egocéntrica hermana Masha, una estrella de cine que ha viajado por todo el mundo. Un día, ella regresa junto a Spike, su joven amante, y desde entonces la rutina de esta familia se rompe. Y eso que esta situación ya había sido advertida por Cassandra, la mujer capaz de adivinar el futuro poco promisorio que él les aguarda. Esta obra es estelarizada por el reconocido actor Alberto Isola, acompañado de Diana Quijano, Natalia Torres, Giovanni Arce, Bania Cinelli y Lía Camilo. Pero apúrate, que la temporada finaliza este fin de semana, así que corre por tus entradas en teleticket de One y Metro o en la misma boletería del recinto. Por otro lado, en el Museo de Arte de Lima nos presentan la obra Como Castigo por Mis Pecados, una comedia romántica para todos los que creen en el amor y los que no. Como Castigo por Mis Pecados es la historia de Ezequiel, un gurú del amor, o deberíamos decir del anti-amor, un conferencista que contrata a Juan y Ana para representar mejor sus argumentos anti-amor. Sin embargo, todo se saldrá del guión y surgirá un concepto más fuerte que permitirá volver a creer en el amor. Como Castigo por Mis Pecados basta el 25 de abril, con funciones de viernes a lunes a las 8 de la noche y los domingos a las 7. El elenco está conformado por Tirso Causillas, Fabiola Coloma, Ángel Valdés y Loco Pérez, así que adquiere tus entradas en la misma boletería del recinto. Finalmente el Teatro Julieta trae el show subterráneo más exitoso de la ciudad, Impro Callejera. Un ring de box, una batalla de punk y los improvisadores más divertidos de Lima y Arequipa son los integrantes de esta competencia, inspirados en la lucha libre. El espectáculo Impro Callejero enfrenta a las duplas de improvisadores en el formato de un partido. A partir de los estímulos del público y el árbitro, los actores crean historias originales. Si una funciona o no, el público lanzará zapatillas de tela al escenario en señal de protesta. Improvisan Miki Vargas, Julio Díaz, Piera del Campo, Pedro Pablo Corpancho, Manchi Ramírez, Isa Rico, Fernanda Gutiérrez, entre otros. Así que adquiere tus entradas en el mismo recinto y disfruta de estas grandes obras. Me encanta el teatro, y ahora que ya sabemos cuáles son las puestas en escenas que hay este fin de semana, hay que escoger una para divertirnos. Está bien, pero primero vámonos a un pequeñísimo acorde comercial y ya volvemos. Universidad a las peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Si estás pensando en pasar un momento en familia y no sabes qué hacer, pues en esta nota te contamos cuáles son los mejores juegos de mesa, para que te diviertas. Los juegos de mesa han sido los preferidos por las familias del mundo a través de los años. Pero con el paso del tiempo y la llegada de la tecnología, las aplicaciones y las redes sociales, los lazos familiares se han ido distanciando y los juegos de mesa dejados en el pasado. Existen algunos que han logrado mantenerse en el tiempo como los preferidos de las familias. Y claro ejemplo de esto son Monopolio, Uno, Ludo, Ajedrez y Damas. Pero existe un juego de mesa que se ha convertido en todo un fenómeno de internet y que a la vez promete juntar a la familia entera con un divertido y sano entretenimiento. Hablemos de pastelazo, el nuevo juego de hardware gaming, el cual logró 90 millones de reproducciones en Facebook, más de 600 mil me gusta y 700 mil personas que lo compartieron. Y además fue elegido como el juguete del año en la 51ª entrega de los premios de la industria del juguete en Londres. Este simple y sencillo juego promete mucha diversión y risas, a la vez que te asegura que ninguno de los participantes irá sin recibir un tortazo en la cara. Así que nosotros no podíamos quedarnos sin probar este juego que está causando sensación. Lo primero que hicimos fue abrir la caja y sacar como niños pequeños todo el contenido, romper las bolsas y empezar a armar el juego. Pastelazo es muy fácil de jugar, lo que lo hace mucho más divertido. Lo primero que se debe hacer es colocar un poco de crema en la mano, en nuestro caso chocolate, girar la ruleta, luego las manijas y rogar porque no te caiga un pastelazo. Ya sabes, pasajero, pastelazo es de los mejores juegos de la temporada. Así que junta a la familia y atrévanse a recibir un pastelazo. Chonito, me gustan las conchitas, yo vamos a comer al cine conchitas. ¿Al cine todavía? ¿Pero qué? Si el señor que pasa por la comida dice, canchita, un sol. No, no importa. Ya, me entiendo, no importa. Vamos al cine, pero primero tenemos que ver cuáles son las películas que están en cartelera. Así que vamos a ver. ¿Qué tal pasajeros? Esta es una gran semana para disfrutar de una buena película en el cine. Y medio pasaje te contará cuáles se encuentran en la cartelera peruana. Si eres amante del drama, llega la última ola. Del director Rokutok, esta película nos muestra cómo las montañas de Agnesec se verán afectadas por un movimiento sísmico, haciendo que los científicos del lugar pronostiquen lo que sucederá. Y solo quedaría esperar, formándose una inmensa ola de 85 metros, amenazando con destruir todo a su paso. El terror se hace presente con Buenas Noches, Mamá. Este film nos muestra cómo en una casa solitaria del bosque, rodeada de cultivo de maíz, unos jóvenes gemelos esperan a que su madre regrese. Y cuando lo hace, regresa con la cabeza envuelta de vendas tras una cirugía. Los gemelos irán descubriendo cosas que harán que duden de la persona que dice ser su madre. ¿Es algo diferente? La vida es tuya. En la vida, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. Ellos se meterán en su mundo, dudando cada vez más sobre la identidad de la persona vendada. Esta película fue filmada en Australia y dirigida por Severin Fiala y Verónica Franz, con la participación de los gemelos Lucas y Elías Suárez, y como su madre, Susan West. La vida es tuya. El tráiler de acción ya con Avenida Cloverfield 10, donde una joven tuvo un accidente automovilístico, perdiendo el conocimiento, pero al despertar, se encuentra encerrada en el sótano de un hombre, el cual aparentemente le salvó la vida de un supuesto ataque químico, dejando inhabitable el exterior. Esta película fue dirigida por Dan Trakenberg, con la participación natural de John Goodman y Mary Elizabeth Winstead. El tráiler de acción ya con la participación natural de John Goodman y Mary Elizabeth Winstead. ¡No abran la puerta! ¡Van a salir de la puerta! ¡Algo está viniendo! Y para el deleite de toda la familia, ya se estrenó Los Superagentes Locos, una divertida historia animada, donde un ataque criminal pondrá en riesgo la estabilidad del mundo. Los Superagentes, Mortadela y Filemón, serán los encargados de restablecer el orden, derrotando a su archienemigo, Jimmy el Chévere. En este film, podremos escuchar las voces de artistas peruanos como Mecochita, La Tigresa del Oriente, Damián y el Toyo, entre otros. Y medio pasaje, estuvo en la conferencia de prensa y conversó con algunos de ellos sobre su participación. ¡Ja, ja, 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 ja! Esta bobita, clic, clic, clic... Bueno, somos Los Superagentes Locos. Acá está, mira, él es Filemón y este es Mortadela. Como decía mi hijo, no son tan locos, sino que son más tontos. Es verdad eso. Y bueno, esto se estrena el 14 de abril, una comedia para toda la familia. Está en 2D y en 3D. O sea, la puedes ver con lentes también. Y vas a ver una comedia internacional con voces peruanas bien nacionales. Yo soy la tía Surgencia en la película. Y mis sobrinos son esos dos locos, Damián y el Toyo. Entonces yo tuve que, a ver, tratar de encajar en el doblaje de la voz, ¿no? Mucho gusto, para medio pasaje todos los sábados a la una en la tarde. Para toda la gente, medio pasaje. No van a pagarme para que pague, pero medio pasaje se llama el televisión. ¡No lo vean! Ya saben, pasajeros, hay películas para todos los gustos. Así que no hay excusa para dejar de ir al cine este fin de semana. ¡Nos vemos! Nati, me imagino que este fin de semana has estado pendiente de las noticias sobre las elecciones. Claro que sí. Pero además de ese tema, hay muchos otros. ¿En dónde? En nuestro bloque de noticias. Así que quédate a verlo con nosotros para que te actualices como cada fin de semana. Bienvenidos, pasajeros, al resumen de noticias de la semana. La reciente contienda electoral nos deja una segunda vuelta que se definirá el domingo 5 de junio entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Mientras tanto, les contamos que entre los ausentes, votos nulos y blancos suman más que los peruanos que votaron por la candidata Keiko Fujimori. Por otro lado, la reelecta congresista del APRA, Luciana León, ha pedido la renuncia de la dirigencia de su partido, que participó aliado con el PPC. En otros temas, el Callao ha pedido que se amplíe por 45 días más el estado de emergencia. Actualmente, la provincia de Chalaca tiene 3.200 policías, pero según estudios, se requieren 7.000. Y Rusia invierte 13 millones de rublos, 198.000 dólares al año para conservar la momia del que fuera el líder soviético Lenin, cuyo cuerpo embalsamado se expone en un mausoleo en la Plaza Roja de Moscú desde 1924. Les contamos que un terremoto de 6.4 grados acudió del sur de Japón por 30 segundos. Unas 16.300 viviendas quedaron sin luz y 38.000 sin suministro de gas. Esta nota también nos llega desde Japón, donde tienen la intención de que un tren invisible recorrerá la ciudad en el 2018. Esto es posible gracias a que las ventanas y cobertura del tren han sido diseñadas con un material semirreflectante. ¡Increíble! Esta maravilla es capaz de alcanzar hasta los 600 kilómetros por hora. Y nos vamos con esta noticia. La joven actriz peruana de 14 años Isabella Monner, famosa en Estados Unidos gracias a su papel en la serie 100 cosas que hacer después de la secundaria de Nickelodeon, podría convertirse en la nueva chica de Transformers, un papel que antes lo interpretó Megan Fox. Nos vamos a un corte comercial, pero antes no se olviden de visitarnos a nuestra cuenta de Facebook y en YouTube como Medio Pasaje y en nuestra cuenta de Twitter como arroba mp-bajo a TVMAS. ¡Ya volvemos! Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería. Gerontología. Estomatología. Obstetricia. Ciencias de la comunicación. Medicina humana. Derecho. Medicina veterinaria. Turismo, hotelería y gastronomía. Ingeniería civil. Educación. Ciencias del deporte. CEMAS. Estudia en la UAP. Rosario, te cuento que el 7 de abril va a ser la feria de cómics gratis. ¿En serio cómics gratis? ¿Dónde? Sí, no sé. Bueno, como ella no sabe y yo tampoco, ¿qué tal si vemos esta nota para informarnos sobre dónde adquirir cómics gratis? Yo quiero el de Blayden. Yo quiero el de Blayden. No. 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 Hola, ¿qué tal? Amantes de los videojuegos, cómics y más. Soy Josielba y estamos aquí en el Comic Center Store para contarles todo acerca del Día del Cómic Gratis, porque ya falta poquísimo para ese acontecimiento. Realizado por primera vez en Estados Unidos en el año 2002. El Día del Cómic Gratis es una celebración internacional que busca fomentar el arte y la lectura de historietas, mangas, novelas gráficas y todo lo relacionado con el noveno arte. En esta fecha tan especial para todos los fans de los cómics, las tiendas especializadas de los países más importantes regalan ediciones gratuitas a todos aquellos que se acerquen a pedir una. Es común también que las distintas tiendas realicen concursos de cosplay o firmas de ejemplares con guionistas y dibujantes. En nuestro país no existe aún una industria consolidada para los cómics. Sin embargo, el ánimo de los fanáticos ha hecho posible que, desde hace seis años, se venga realizando un evento especial por el Día del Cómic Gratis, donde al igual que en la edición americana, los asistentes recibirán ejemplares gratuitos de los distintos grupos comiqueros que participan. A parte de las tiendas que van a vender, pues, merchandising, ropa temática, accesorios, juguetes, nos están apoyando ahora clubes de fans, ¿no? Y como ven, saca de mi amigo Superman, ¿no? Del club de fans de Batman, tenemos cerca de diez clubes de fans, tenemos una zona de videojuegos, también pueden realizar torneos, tenemos una zona de comiteca, es un nuevo espacio, va a ser como una sala de lectura, donde los asistentes van a poder entrar, coger un cómic, leerlo tranquilamente. Entonces, en realidad, son cerca de 100 expositores que nos van a acompañar este año. Este año se regalarán 1.500 cómics, entre los cuales encontrarás títulos tanto de DC como de Marvel, así como historietas nacionales. Ya estás avisado, no dejes de ser parte de esta celebración mundial y sobre todo, no te quedes sin tu cómic gratis. Quedan todos invitados a este gran evento y, bueno, esperemos que se tomen fotos con nosotros, vamos a estar muchísimos cosplayers y, por supuesto, Batman Fans Perú Clubes estará presente. Nos vemos en esta cita obligatoria, este 6 y 7 de mayo. ¡Chau, chau! ¿Recuerdan a Robbie William cuando se tuvo que vestir de mujer para papá por siempre? Pues en esta nota te mostraremos qué otros personajes tuvieron que pasar por esta transformación. Hollywood ama las transformaciones físicas de los actores y no es sorpresa que existan aquellos valientes que se arriesguen a cambiar su peso, cabellera y hasta su sexo para darle vida a algún personaje. Cuando un actor asume un personaje de mujer, inmediatamente se genera una gran expectativa entre los fans, amantes del cine y público en general, que esperan con mucha curiosidad para ver cómo se materializa este cambio tan radical. Y aquí, en medio pasaje, te mostraremos algunos rostros de actores varoniles muy conocidos. Jamás imaginaríamos que el guapísimo Patrick Swice haría un papel de mujer en la película Reinas o Reyes. ¡Listo, señor! Aquí llega vuestra reina. ¡Oh, yeah! ¡No me hate porque soy hermosa! Después de que todos lo hemos visto interpretar al sensual fantasma en la película Ghost, donde nos muestra toda su masculinidad. Todos alguna vez hemos visto a la película Piratas del Caribe, donde podemos apreciar al sexy Johnny Depp viviendo mil y una aventuras en el mar. Pero todo cambia cuando lo vemos actuando como travesti en la película antes de que anochesca. Y te parecerá realmente increíble ver al mismísimo Robbie Williams, conocido por películas como El Hombre Bicentenario, Jumanji y Una Noche en el Museo, como la señora Dogfighter para estar más cerca de sus hijos en la película Papá por Siempre. ¿Quién iba a pensar que el próximo Joker de la película, El Escuadrón Suicida, que está por estrenarse, ganaría un Oscar en el 2014 actuando como mujer en Dallas Buyers Club? ¡Gracias! 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 ¡Hey, hey, hey! Pero lo más impactante es ver al actor Willem Dafoe que aparece en El Hombre Araña interpretando al Duende Verde. ¡Y me escupiste la cara! Haciendo de una seductora mujer en la película Los Elegidos. Si conoces más actores que decidieron cambiar totalmente su aspecto y actuar como mujeres que no hemos mencionado en esta nota, háznoslo saber en nuestras redes sociales por si se nos ocurre hacer una segunda parte. ¡Hasta la vista! ¿Y por qué también pensamos en los fanáticos de la adrenalina? Medio tiempo te cuenta todo lo que pasó en el mundo del deporte. Atlético de Madrid venció 2-0 a Barcelona con tantos del francés Antoine Liegman y clasificó a las semifinales de la Champions League tras ganar 3-2 en el resultado global. El equipo de Diego Simeone hizo historia eliminando al que era el vigente campeón del certamen internacional. Atlético de Madrid venció 2-0 a Barcelona con tantos del francés Antoine Liegman y clasificó a las semifinales de la Champions League tras ganar 3-2 en el resultado global. El equipo de Diego Simeone hizo historia eliminando al que era el vigente campeón del certamen internacional. Real Madrid se metió a semifinales tras vencer el último martes a Walburgo por un global de 3-2. Los merengues perdieron 2-0 en la ida, pero un triplete de Cristiano Ronaldo los metió en la siguiente fase de la competencia por sexta vez consecutiva. Manchester City fue otro equipo que clasificó a la semifinal por primera vez en su historia. Los ingleses ganaron al PSG en Etihad por 1-0 con gol del belga De Bruyne y esperan el sorteo para conocer qué rival le tocará en la siguiente fase. El partido de ida quedó 2-2. Bayern Munich se clasificó para las semifinales de la Champions League tras empatar 2-2 en Lisboa con un total de 3-2 en el global ante el Benfica portugués. Y se unió a Real Madrid, Atlético y Manchester City en los cruces por dos puestos en la final de Milán. Destacada actuación cumplieron los atletas peruanos Cristian Pacheco y Raúl Machacuay en la Maratón de Rotterdam, Holanda, donde consiguieron marcas que les permitieron clasificar a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. En la competencia que se realizó en Holanda, Pacheco llegó en el puesto 8, haciendo un registro de 2 horas 12 minutos 16 segundos, mientras que Machacuay ocupó el décimo lugar con un cronómetro de 2 horas 13 minutos y 26 segundos. Con estos tiempos conseguidos, ambos atletas peruanos están clasificando los Juegos Olímpicos de Río 2016. El pesista peruano Hernán Moisés Viera Espinosa ganó la medalla de bronce en el sudamericano del levantamiento de pesas que se desarrolló en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Nuestro representante logró levantar 105 kilos en la modalidad de envión, asegurando su presencia en el podio sudamericano que tuvo la participación de los mejores pesistas del continente. Chicos, es momento de irnos a un pequeñísimo corte comercial, pero no te despegues porque ya venimos con más en Medio Pasaje. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, ciencias de la comunicación, medicina humana, derecho, medicina veterinaria, turismo, hotelería y gastronomía. Ingeniería civil, educación, ciencias del deporte. C más. Estudia en la UAP. Ahora la música llega con los patanes y Cedric nos presenta su nuevo videoclip hecho por Persis Céspedes. Vamos a conocerlos. Como cada semana, Medio Pasaje te trae lo mejor del ámbito musical para que estés siempre actualizado. Es por eso que te contamos que el grupo de rock Patanes estrenó su segundo videoclip llamado La Joya y están dando que hablar, pues vienen siendo un gran éxito en YouTube para la felicidad de todos sus fans. La misma que aplaudí. La fabulación la encuentra una persona, en este caso un actor, que comienza a descubrir planes secretos mundiales para tapar, para hacer cosas, para dominar al mundo, ¿no? Y mediante todo ese video estamos nosotros tocando, dando algunas ideas en la canción. Con esta canción, los patanes buscan hacer un llamado a la reflexión sobre los vicios del poder y su influencia en la sociedad por un cambio para todos. El videoclip está producido por Persis Céspedes. Nosotros teníamos una idea de transmitir una especie de confabulación de que todas estas cosas que pasan por nuestro delante y a veces no nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas más arriba que nos manejan. Es el poder absoluto, ¿no? Que corrompe absolutamente, ¿no? Básicamente ahí nace la primera idea de La Joya. Síguelos en sus redes sociales para que sepas más sobre esta y otras canciones de Los Patanes. Este es un gran año para el grupo, pues esperan seguir produciendo más material para estrenar su segundo disco. Estamos hoy, sábado, a las seis y media de la tarde en el Parque Kennedy, en el Festival Fusión de Culturas. Abierto para todo el mundo, al aire libre para que todos nos escuchen. Siempre es bueno, es bien bacán tocar en la calle. Todos los que ustedes quieran ver de Patanes, lo buscan como Patanes Oficial por internet. Y esta semana el cantante Cedric visitó nuestras instalaciones para contarnos la gran emoción que está viviendo al ver que su videoclip, si mañana fuera ayer, ha llegado a más de 90.000 reproducciones en poco tiempo. Las cosas buenas que me están pasando, yo siempre creo mucho en energía y mucho en la mente positiva. Y las cosas que me están pasando, yo creo que me estoy rodeando de la gente adecuada y están abriéndose puertas. Así como se cerraron muchas, un bastante tiempo, se están abriendo puertas que yo pensé que no se podían abrir. Y el tema de fuerza y el tema de creer en Dios y creer en la energía positiva, sí, todo está ahí. Producido por el gran Persis Césperes, esta canción es el primer videomúsica que Cedric lanza en su carrera y espera que en los próximos meses se difunda más su contenido para seguir creando nuevas melodías. Tengo invitaciones de un productor colombiano también, de repente muy por allá. Y seguir con esa mente positiva, como tú me dijiste hace un rato. Gracias a Dios las radios hasta que me abren las puertas. Es bien complicado que a un artista nuevo le abran las puertas. Y yo en un mes y medio, dos meses, estoy consiguiendo cosas que pensé que me demoraría un poquito más. Yo sigo trabajando, 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 componiendo con el piano ahí metido. Y esperemos que a la gente le esté gustando mis canciones. Si quieres conocer más sobre este joven cantante, sus distintos proyectos y sobre sus próximas presentaciones, él nos dice cómo lo podemos buscar en las distintas redes sociales. Pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Shazam, en todas las plataformas musicales, está ahí. También en el canal oficial de Bebo, que es Cedric Oficial Bebo, en YouTube. En Facebook es facebook.com slash cedricmusicoficial. En Instagram estoy como cedricmusica y en Twitter como cedricmusica también. Y terminamos este bloque musical contándoles a todos que este 23 de mayo se realizará en el Centro de Convenciones de Barranco Arena, en Lima Fest 2016. Un concierto lleno de rock, salsa y mucho sabor, donde participarán bandas emblemáticas como Mar de Copas, Laguna Pai, Pareto, Sabor y Control, entre otras. Las entradas las puedes adquirir en los módulos de teleticket de Bonimetro. Llegó el cambio de clima, así que te tienes que obligar un poquito más, pues la influenza está atacando a todas las personas. Así que si quieres saber qué precauciones tomar, vamos a ver la siguiente nota. El frío comienza a sentirse cada vez más pasajeros. Y seguramente tú ya estás desempolvando tus abrigos para estar un poco más cómodo en este otoño que acaba de empezar. Y como en cada cambio de estación siempre corremos el riesgo de captar ciertas enfermedades, una de ellas es la influenza. Este virus puede causar una enfermedad leve o grave y en ocasiones puede llevarte a la muerte. La influenza es una enfermedad viral, es decir, causada por este microorganismo de la influenza. Normalmente esta enfermedad se contagia de una manera muy fácil, ¿no? Ellos tienen que entender que se puede contagiar simplemente si yo estornudo ahorita, está cerca mío, estoy o toso, o simplemente si le doy la mano a alguien, ¿no? Entonces yo puedo darle la mano a alguien y tengo el virus en la mano y puedo contagiarlo. La mayoría de las personas que contraen la influenza se recuperan en un periodo que va desde unos pocos días hasta menos de dos semanas. Pero otros desarrollan complicaciones, como la neumonía, en consecuencia de la influenza, algunas de las cuales pueden poner en riesgo la vida y causar la muerte. Mucha gente confunde el término refrío con influenza. La influenza es una enfermedad que puede ser moderada a grave, no es un refrío común, eso tiene que quedar muy claro. La influenza te puede dar fiebre alta, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, decaimiento y en pacientes, por ejemplo, pacientes con diabetes o pacientes con problemas cardiovasculares, etc., podría incluso complicarlo con neumonía. La neumonía, la bronquitis, la infección sinusal y del oído son ejemplos de complicaciones de esta infección. La influenza puede agravar los problemas de las enfermedades crónicas. Por ejemplo, las personas con asma pueden sufrir ataques mientras tienen influenza y los otros con insuficiencia cardíaca congestiva crónica pueden presentar un agravamiento de su condición desencadenado por esta enfermedad. Así que si tú, pasajero, sientes que puedes estar sufriendo alguno de estos síntomas, sigue estas recomendaciones. La influenza, para resumirles, es una enfermedad grave, no es un refrío común. Es fácil de transmitir, pero felizmente existe una manera de prevenirlos. La manera más importante, aparte de la parte higiénica que hemos mencionado, es la vacunación. La vacuna ya está acá y es importante que todos nos vacunemos. Desde los seis meses de edad hasta los 65 años de edad o en adelante, todos deben vacunarse. No olvides que siempre es bueno consultar con un médico especialista para que te revise, en caso tú estés empezando a sentirte mal. Es momento de que Simena Dávila nos actualice con lo mejor de aplicaciones, juegos, celulares y muchas cosas más en Al Toque. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a su segmento de tecnología favorito, Al Toque. El día de hoy hemos preparado un top 5 con los mejores celulares gama baja para aquellas personas que no tienen el dinero suficiente de comprarse uno más caro. Así que empezamos este top con el Huawei Asen i540, que por sus especificaciones técnicas se ha hecho ganadora de este espacio. Ya que el móvil cuenta con una pantalla de 4.5 pulgadas y una resolución de 854 x 480 píxeles. En su interior monta un Qualcomm Snapdragon 200 de dos núcleos. Otra de las características de este dispositivo es que su cámara principal es de 5 megapíxeles y su frontal es VGA, con las que podemos hacer unas fotografías con una calidad aceptable. Su batería es de 1.950 mAh, que aunque no resalte en exceso, hemos de decir que para todas las presentaciones que posee es más que suficiente. Su memoria interna es de 4 GB, pero se podría ampliar con microSD hasta los 32 GB. En definitiva, si estás pensando en adquirir un teléfono gama baja, este Huawei puede ser una de las mejores opciones gracias a su increíble precio. En el puesto número 4 encontramos al Alcatel OneTouch Pixie 3. Este dispositivo cuenta con una pantalla de 4 pulgadas y una resolución de 480 x 800 píxeles, contando con un procesador dual-core de 1 GHz. Cuenta con una cámara principal de 5 megapíxeles y una frontal de 1.3, por lo tanto digamos que los selfies no son su especialidad. Este móvil tiene la versión 4.4 de KitKat, además de contar con todos los servicios básicos a un justo precio. Y por si creías que una marca tan conocida no podía tener un celular gama baja, pues el Samsung Galaxy J1 se ganó la tercera categoría. Este smartphone cuenta con una pantalla WGA de 4.3 pulgadas. Cámara principal de 5 megapíxeles con flash LED, cámara frontal de 2 megapíxeles, 512 MB de RAM, 4 GB de almacenamiento, Android 4.4 KitKat y varias funciones como el modo de ahorro de batería y el PAM Selfie, para tomar selfies detectando el movimiento de la mano. Y continuamos esta lista con el puesto número 2, donde tenemos un representante del Windows Phone, el Microsoft Lumia 535. Es el primer smartphone Lumia con la marca Microsoft, en lugar de Nokia. Supone una actualización al Lumia 530 y cuenta con una pantalla QHD de 5 pulgadas. Cámara trasera de 5 megapíxeles con flash LED y cámara frontal de 5 megapíxeles para selfies. Con un procesador Qualcomm Snapdragon 200, acompañado con 1 GB de RAM, 8 de almacenamiento interno, ampliable hasta los 128 GB. Cuenta con una batería de 1905 mAh, que te permitirá llegar al final del día, aunque con un poco de esfuerzo. Y finalmente llegamos al primer lugar de este top, donde encontramos el Motorola Moto E Primera Generación. Este dispositivo fue lanzado al mercado con el objetivo de seguirle el camino al Moto X y Moto G, adaptando su diseño y manteniendo un bajo costo. El Moto E posee una pantalla QHD de 4.3 pulgadas, procesador Snapdragon 200 Dual Core y 1.2 GHz. 1 GB de RAM con 4 GB de almacenamiento interno, ampliable con tarjeta micro SIM. Cámara trasera de 5 megapíxeles y posee Android 4.4 KitKat, actualizable a Lollipop. No olvides que este terminal es resistente a salpicaduras, pero no es sumergible, así que hay que tener cuidado con esa parte. Por otro lado, con un precio totalmente accesible, se vuelve el mejor celular gama baja en esta ocasión. Así que esto ha sido todo por esta semana en Alto, que nos vemos la siguiente, pero no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como medio pasaje. Nos vemos la próxima semana, bye bye. Bueno, el tiempo nos quedó corto y es momento de despedirnos. Pero antes queremos mandar un saludo muy especial a Isaña Luca y a su papi Gerson Ríos que nos ve todos los fines de semana. También hacerles recordar que estamos en nuestra cuenta de Facebook y YouTube como medio pasaje y en nuestra cuenta de Twitter como arroba MP guión bajo ATVMAS. Ya saben que nos encontramos la próxima semana, sábados y domingos a la una por ATVMAS. ¡Chao! Tenemos una nota especial de Feriendo. Dale, pégate, agárrate, comienza a romper cintura, demuestra, muévete, sacude el cuerpo. Bueno, el tiempo. Chicos, es momento de irnos a un pequeñísimo corte comercial, pero no te despedes porque te traemos lo mejor en medio pasaje. Tía, así no se le queda. Semana, hay que coger una para ir a ver. Está bien. Natalie, ¿has visto todos los ruidos? Taremos cuáles son los juegos de mesa para que te diviertas en... ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo es? ¡Cédric, no? ¿Voy a saludar? ¡Te contamos que sí, no, 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 no!